Bueno, ha llegado uno de los momentos más importantes en mi carrera de Pokémon GO La verdad no Pero es que Vamos a hacer un intercambio con suerte Con Don HZ Y lo que le voy a pasar yo No se puede porque hice un intercambio especial F, todavía no Hola entrenadores, soy Sononomán, soy youtuber de confianza de Pokémon GO Y en esta ocasión regresamos con videos al canal Después de unos cuantos días o semanas que estuvimos desaparecidos Regresamos hoy, primero de abril, con un nuevo video bastante interesante Y es un compilado de 10 intercambios con suerte que hicimos entre febrero y marzo Van a haber 10 intercambios de Pokémon Shinies Nuevos registros Y lo más importante es que uno de estos 10 trades es un Pokémon perfecto 100% de IVs, 15, 15, 15 Así que podrán adivinar cuál de ellos es Por eso los invito a quedarse hasta el final de este video Suscribirse a este su canal de confianza Activar la campanita Y recuerden dejar un like en este video Así que sin más ni menos Vamos a ver estos intercambios Ok, ahora es el turno de hacer un intercambio con suerte con el buen Jared En esta ocasión le vamos a mandar un Charmander Shiny Porque yo pedí un Suablu Shiny Ya que como ustedes saben, bueno Dentro de lo que queda en el Altaria puede tener cierto papel en la Liga Ultra Y vamos a ver si este Suablu que nos va a mandar Llega de 259 puntos de combate Ojo que ese sería el 100% Y sería fenomenal sumar el tercer 100% Shiny A nuestra colección Aquí confirmo ahora sí el buen Jared Y vamos a ver, vamos a ver qué tal, qué tal nos sale este pajarín doradito Y viene por acá Vamos a ver Ahí llegó El buen Jared nos mandó a este Suablu Que sale de 255 Y si no me equivoco está un poquito abajo Pero bueno miren es 14, 14, 15 Final de cuentas esto sería que un 96 Creo que no está nada mal Pero veremos si luego sacamos otro mucho mejor Bueno y ahora es el turno de hacer un intercambio con el buen Santi Y me va a pasar él un Dialga Como ustedes saben o si no lo sabía no tengo un buen Dialga El mejorcito que tengo creo que es 93% de IVs Y con ataque creo que hasta 13 Entonces en esta ocasión quiero aprovechar Para que el buen Santi tan pronto se ponga en línea Nos intercambie un Dialga Y a ver si es el afortunado de mandarnos un 100% O mínimo un 98% Sin embargo cuando llegue o regrese En este año porque estoy seguro que va a regresar Yo si me pondría la tarea de buscarme un 100% Así que Santi conéctate por favor Ahí está el buen Santi Como les digo tengo un 93% Un 96% con ataque también bastante bastante malito Este no me funciona Vamos a ver por acá tenemos a este otro Que si no me equivoco es el que está peorcito Y el 96% como les digo Este es muy malo Entonces creo que nos vamos a ir por el 96% Necesitamos que tenga sí o sí ataque 15% Así que vamos a pasarle este a Santi Y si no me equivoco también es un cambio espejo Lo que me había pedido Entonces debe de venir por acá El buen Dialga Por parte de Santi 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 Ahí está Ahí está ya llegó Dialga Vámonos para allá 2307 Que venga la buena suerte Santi Mándame el 2307 Por favor hijo Venga por acá Pícale campeón Pícale campeón Pícale campeón Pícale No le está picando Vamos Santi tú puedes Solamente hay un botón al que le picas Aceptar Confirmado Ya se confirmó en la iglesia Y viene aquí Ya se me olvidó hasta el PC 2307 creo que era Algo así A ver viene por acá Que sea 100 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 Y no Salió muy malo Muy muy malo A ver fíjense No Ni para los cacahuates Bueno Ya vendrá uno mejor Bien Ahora es el turno de hacer un intercambio Con el buen Super Nermemine De igual manera vamos a buscar El Altaria 100% Que les decía En esta ocasión le vamos a pasar Al buen Super Nermemine Al Guille Un suablo Y como él vieron Nos va a mandar un Altaria Que ella tiene Pero quiere mejorar Entonces a final de cuentas Él aceptó darme un Altaria Yo no tengo ningún suablo Evolucionado como darle Altaria por Altaria Así que bueno Vamos a ver Ya no me acuerdo el PC Creo que no era Muy alto Lo que llegaba 16 Algo según yo Y bueno Aquí está el Super Nermemine Mandándonos a este Altaria Vamos a cuidarlo bastante bien 17 97 Y creo que esto No es muy bueno Vamos a valorarlo Y no Uy Por poquito Por poquito Pero tal vez Tal vez en algún momento Para algo nos pueda servir Así que Gracias Guille Pero seguiremos en la búsqueda De este Altaria 100% Shiny Ok Siguiente intercambio Con suerte en esta ocasión Con el buen Julio One Y lo que vamos a cambiar Como están viendo Bueno por aquí Es un Mewtwo Shiny Por Mewtwo Shiny A final de cuentas Vamos a ver si tenemos suerte Y conseguimos Uno que sea 100% de IV Ya saben 2387 Es el 100% Y vamos a mandar Uno igual Ambos Si no me equivoco No traían ataque legado Así que aquí viene el primero Y esperamos a que el buen Julio Confirme Viene por acá Y mientras llegan ustedes Díganme en los comentarios ¿Cuál es su mejor Pokémon Con suerte que tienen? ¿Tienen tal vez por ahí algún 100 O un Shiny 100%? No lo sé Vamos a ver Este Mewtwo ¿Qué tal? ¿Qué tal nos sale? 2307 Si no me equivoco Era el 100 2307 No sé 2369 Me salió este Y acá vamos a ver El IV Es Uy 15 1215 Creo que esto es un 93 Tengo un 96 Por ahí con suerte De hecho Pero bueno Gracias Julio Pero veremos ya más adelante Si sacamos un Mewtwo Shiny 100% Ya tenemos como quiera Nuestro Mewtwo Shiny 98 Pero bueno Se hace lo que se puede Así que saludos al buen Julio Siguiente intercambio Puede pasar Y en mi caso Sería un 694 Vamos a ver Qué tanta suerte tenemos En esta ocasión Viene Drowsy Bueno llevamos ya varios intercambios Con suerte Y la verdad Vaya sorpresas que han salido Vamos a ver si podemos llevarnos Una sorpresa Con este Drowsy Que parece que está tocando El pianito Dark Raze Nos ha enviado a Drowsy Y nos salió de 289 289 Vamos a valorarlo Híjole Le faltó un punto Para el ataque 15 Pero bueno Como quiera No es lo que estoy buscando Estoy buscando mínimo un 98 Pero bueno Gracias Charlie Y vamos por más Drowsys Y por más intercambios Con suerte En esta compilación Ok En este intercambio Con el buen Alex Deco Que de hecho Anda aquí afuera Pero no puedo Ahorita yo salir Vamos a cambiar Un Landro Shiny Por Landro Shiny El mío está potenciado Y el del también Así que vamos a aprovechar Y viene por aquí El intercambio Con suerte 2563 Es el 100 A final de cuentas Espero Me salga bueno Porque para la Master Sirve Pero el Totem Funciona mucho mejor Así que vamos a ver Qué tal nos va Con la suerte El día de hoy Viene por acá Y si es malardo Se va con el Profesor Willow Viene por acá Y llega el Landroos En esta ocasión Alex Deco Nos ha enviado el Landroos Y salió Malísimo Gente Es luna de la mañana Y por primera vez En la historia de Pokémon GO Aquí en Monterrey Está nevando Está cayendo Nieve Y es que la temperatura Ha estado bastante 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 extrema Y se ve genial Así que la verdad Es la una de la mañana No importa Pero voy a poner La caja Meltan Por primera vez Con Meltans Potenciados Por el clima Au Me pegué en el pie Pero bueno Aquí está La cajiña Y vamos a pasar Un buen rato A Morita y yo Jugando aquí Mientras vemos la tele Pero es que Estábamos esperando Para ver si nevaba Va a nevar por dos horas Y media seguidas Bueno Tres horas En el juego Así que Qué cool Se ve bastante bonito Ahorita te ayudo Bueno Me voy Los dejo Aquí cajita Meltan Que sea el primero potenciado A ver Ahí está Meltan Sillo Así nevo en la noche Así nevo Mi carro también Bien nevadito Nieve Suki Nieve Suki Atrapalo Ya hay que atraparlo Atrapalo Ya hay que atraparlo Bueno Ahora sí Vamos a hacer El intercambio Con suerte Hace rato Bueno Hace unas horas No se pudo hacer Ya es un nuevo día Ya no está nevando En el juego Pero Si está El frío muy fuerte Allá afuera Y ahora sigamos Con Don H A hacer nuestro intercambio Y fíjense Lo que nos van a pasar Lo que yo voy a mandar Es un Landorus Este mero de aquí Y nos va a pasar El buen Don H Nada más Y nada menos Que En cualquier momento Ahí está Un Axio Este va a ser Por primera vez El registro El registro De Axios 7,8,2 Es el 100 No importa si no sale el 100 Lo que importa Es el registro Y poder levantar caramelos raros Caminarlo Varias cosas Y así que se viene Registro épico En estos momentos Dijimos 7,8,2 Es el 100% Y nos llega De nada más Y nada menos Que el registro Aquí está En vivo y en directo Vamos a ver 7,8,2 7,8,2 Y llega de 7,8,2 No lo puedo creer Me salió el 100 No lo puedo creer No lo puedo creer Oh yeah No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No pues que buenos intercambios Este día del amor y la amistad Mi corazón está con usted Don H Dios le dé más Mil gracias Y qué momento más épico No sé de qué voy a hacer Con este video Pero al menos ya tenemos Al Axio 100 registrado Primer Axio Y 100% No lo puedo creer En verdad Ese Garado Shiny 98 Y ahora este Axio Vaya que se han llevado Este mes de febrero Si de porción enero Nos fue bien Con el Ferrotron 100% Shiny Ahora Axio 100% Con suerte Esto es inolvidable Bueno pues ya llegamos Aquí a casa del buen Peter Y vamos a hacer Nuestro intercambio A ver si este Talonflame Puede salir con suerte Yo me voy a caer Desde el carrito Simplemente por protección Por cuidarnos Como saben todos Así que vamos a ver Si sale esto bueno Ándale Peter No te dilates Con la canasta De los kakahuates Ahí está ya Ok Vamos entonces A intercambiar Como les decía Un Talonflame Yo tengo este de 1666 Y el 100% Es 1827 El que yo voy a pasar Y miren También el de Peter Es del mismo nivel Así que vamos a ver Si este puede salir bonito Dios mío Dios mío Mándame un Talonflame Bueno Que sea 100 Que sea 98 Viene por acá Vamos para ver Vamos a ver Vamos a ver Viene Viene Ok Ahí está Llegó ya Llegó ya Este Talonflame Shiny Y llegó de Y 1788 No es muy bueno Y la verdad No tiene ataque 15 Pero bueno Se hace lo que se pudo Así que Es momento de regresar a casa Y bueno Cerrar con los intercambios Con suerte Que hicimos en este video Bueno entrenadores Ese fue el compilado De intercambios Con suerte Y vaya Vaya que hemos tenido Buenos resultados Empezando Sin más ni menos Obviamente Por este Axio Que a final de cuentas Registro Por primera vez Tenemos Axio Y nos sale 100% Con suerte Fenomenal Como vieron Ya le di power up Varias veces Me faltan unos cuantos Power ups Para que llegue A nivel 40 Pero más adelante Lo haremos De hecho estoy aprovechando Misiones donde me piden Darle poder a un Pokémon Y bueno Le damos A este Axio Fenomenal También tuvimos Bueno Un Swablu Este Altaria Que fue el del buen Super Nermen Este Mewtwo Que nos pasó El buen Julio One A final de cuentas Está bueno Pero creo que tengo Un Shiny Con suerte Mejor que este De Mewtwo Este Dross Hubiera sido fenomenal Y lo seguiré buscando Tanto el Altaria 100% Como el Himno 100% Shiny Los voy Los voy a seguir buscando Landorus Lástima que no me salió Muy bueno Pero como saben Dentro de unos cuantos días Llegará Landorus Forma Totem A Pokémon GO Así que ese sí Lo vamos a aprovechar Para buscar el 100 No importa Que no sea Shiny Recuerden que el ser Shiny Simplemente es mera decoración Y un 100% Shiny A un 100% normal Es lo mismo Pero el Shiny No es bonito Claramente Tenemos este ¿Cómo se llama? Fletchling 98 Con ataque 14 Yo quería que hubiera sido 15-15-14 Este no fue De los que vieron Pero también tuvimos A este Talonflame Que lástima Hubiera salido 15-15-14 Y este sí hubiera sido Buenísimo Maxearlo a nivel 50 Tuvimos otro Mewtwo Que intercambiamos Con suerte Y también no salió Muy bueno Pero bueno Aquí se los dejo Que bueno Forma parte de esta compilación Un Thunderous Thunderous Shiny Que también hicimos un intercambio Con suerte Hace unos cuantos días Y también No salió muy bueno Pero al menos Este sí tiene Ataque 15 También tenemos Este Rayquaza Que pasa por mi casa Sácate de mi corazón Y bueno A final de cuentas No salió Bueno Es otro que también Quisiera un Shundo Un Chien 100 Shiny Que es este Rayquaza Sin embargo Nos quedamos Creo que con La cerecita del pastel Que es esta joya Este Axio Que estuvo a todo dar Entradores Yo los invito A que ustedes me digan Cuáles son sus intercambios Con suerte favoritos Cuáles gustaría sacar El 100% Shiny Con suerte Con algún amigo Y recuerden Abran regalos Todos los días Interactúen con los amigos Que tienen 4 corazones Para que ustedes Se puedan hacer de amistades Con suerte Y aprovechen esto Y esperemos muy pronto Vuelva Niantic A reactivar los intercambios A distancia Para que podamos aprovechar Estas amistades Al menos A 40 kilómetros De nuestras casitas Entradores Soy Snoroman Es un gusto Como siempre Estar con video Y bueno Regresando ahora Con estos 10 intercambios Con suerte Que hicimos Y este Este Axio 100% Se despide Y nos vemos En un siguiente video En este mes de abril El mes De los huevos Chau chau